¿Qué es el rival? Ahora bien, Pachuca, pues un rival, pues que seguramente es el equipo que más variedad de juego tiene en la Liga, pues capaz de jugar combinado, es capaz de jugar contraataque, tiene juego aéreo con Abuel Pan, por lo cual es un equipo con mucha variedad y que a mí particularmente me gusta.